Música Madre mía, estoy que he hecho humo No voy, no voy Oye, cuando salgamos, escuchad, cuando salgamos, le damos al azar No va Te pone mierda Vale, que si va a poner coches de serie no nos interesa Es que, ya, ya ¿Tiene una guardia? A mi me encanta ir con el coche echando llamas, eh Bueno, echando llamas no, pero Le falta un pedo, ¿sabes? Para echar llamas Es que los saltos me parece a mi que yo no llego, eh De verdad No, manica Pero si tienes que llegar, si llego yo ¿Por qué no vas a llegar tú? Porque yo voy reducido, tú, que voy con velocidad Muy, muy agotada Si el séptimo se me escapa Y me da pereza reiniciar Porque es que con este coche para reiniciar Ya acaba séptimo, ¿sabes? Me acaba de pasar el Mendy, ¿sabes? Muy super apuro en los saltitos, eh Ay, por favor, que alguno de vosotros dos me vea, tío Es la polla, tío Aquí me queda clavado, ¿sabes? ¿Dónde? Por el Mendy lo sabe, por donde hemos pasado el Mendy y yo ahora Los tubos, tío Ah, por abajo, en el salto de abajo, ¿no? Antes de llegar a la estrechete, mira, ya hay ¿No está ahí estrechete? ¿Los estrechete? ¿Los estrechete? ¿Los estrechete? ¿Los estrechete? Bueno, no soy primero, pero Le pito a todo el que me pasa a ellos Para que me vean que estoy echando humo Estoy especial, ¿vale? Debo tener mérito, tío, por esta carrera, macho Qué hueva que os tengo Me lo doy guarres, han ido a tomar por culo Pues ahora, me pongo segundo Este puto coche no corre, tío Me voy a reiniciar, jejeje No, 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 no tío, vaya puta mierda ahora sí madre mía, me acabas de echar, tío puño, hijo de puta ahora seguida a ver si remonto he dado todo en una vuelta, ¿eh? ahí, echando humo soy un ferita oh, pues sí, ahora sí que salta, ¿eh? el cabrón de coche antes no me ha saltado está ahí, ¿eh? tendría que habernos puesto muerte asistida por tal, ¿sabes? vamos así vamos vamos humo yo no veo no, no llego si, ahora sí no, me quedan 14 segundos, me llego 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 He llegado, he llegado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Jorge con la fagio, tío ¿Has a despertar mi alofa? ¿Has a despertar mi alofa? ¿Has a despertar mi alofa? Esa puto morina, esa puto morina, puto... El Jordi Oye, un pago que va con un tractor, eh Me han sacado, me han sacado, tío Nada, podéis ir para arriba, pero no sabía cómo se subía Ah, me ha ganado el Molly O sea, el Molly, el... Es que te voy a ganar, payaso El Molly, el... El Jordi No me lo puedo creer Como te de las tuyas, me lo ha pasado Te mato la cara Ya, ya me he decidido, ¿sabes? Estas carreras, estás un poco de lado y estás acabado Sí, sí Porque corres mucho, mira yo Porque corres mucho, mira yo Digo, puta Te voy despacito Sí, pero cuando vengas los saltos no vas a llegar Sí, 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 llego Ay, que no sube Que no sube, tú en la moto Chanda, el farback Para bajar, sí Cuántas cuantas años? Que no, yo no, yo no llego ¡Eva, que no llego, tú! Vende, me parece que son dos vueltas. Es que no adelanta nadie, macho. Ni yo, macho. Que asco de juego, eh. No puede ser, pero que cojones. WTF, lo han visto, tío. No puede ser. ¿De dónde va? No subo tú, no subo. He hecho lo mismo que antes y ahora sí me ha hecho bien, pero antes no, ¿no? Puta vida. Mierda, de verdad. Todo injusticia. Porque nadie se va a ir por arriba, ¿sabes? Yo voy por arriba. Porque es más fácil ir por abajo. Yo voy por arriba. Me caigo, tío. Me caigo, tío. Es que igual me voy a esperar y que me adelante el Jordi, tío. Y voy a quedarme la última apuesta, eh. Me apuesta. No, si yo no subo de aquí, ya te puedo adelantar, tío. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que es imposible. Es que no puedo, es que es imposible. Pues la . Mira cómo se escuchan los botones ahí. Como nos machacan ahí, parece que estuvieran con un martillo y un pico, ¿sabes? Pa, 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 pa. Mira, 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 mira como subo, eh. Mira como subo, Mendy, que ha terminado. Si, eh, Mendy. Mira, mira como subo. Puto, Jorge. Me ha matado. No, le pensé que había de la espalda. No puedes subir, Jorge. No puedo subir, mira. Ves por el lado, ves por el lado. Salta hacia una esquina, salta hacia una esquina. Te hace carguita, desgraciado. Ves por abajo, ¿me puedes ir por abajo? No, no puedo subir. Qué buena carrera esta, la que yo me he hecho. Mejor que la mía, igual que yo. Puto caballo de mierda. Sí, 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 sí. Hacía tiempo que no me hacía tantas neveces, de verdad. Y muy bueno. Hasta luego. Chau, me hi ha. Chau. Un saludo. Un saludo. Gracias.